Silvio Dora Yo voy, tú vienes Y Dios ha permitido Que este artista esté aquí conmigo Y ya estamos juntos Definido como el cantante Más afinado de la historia De la República Dominicana Definido como uno de los mejores Intérpretes de la República Dominicana Definido como uno De los más queridos que el pueblo Lo ama y lo quiere y donde quiera Que va, no importa pegada No importa momento, se llenan Los conciertos y los establecimientos El pueblo lo ama, el pueblo Lo quiere, yo estoy nervioso Aquí con nosotros, Alex Bueno Ahí va va, sí Ahí va, sí Ahí va, sí Aquí no hay nada Y cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y agoto Y hoy son dos estrellas que alumbran mi corazón Qué clara más bonita tiene esa luz Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta oleada de mi amor Tu sonrisa Quiero conocerte y tenerte ahora Porque quiero hacerte siempre muy feliz Silvio, te quiero mucho La última vez que nos vimos fue en Amsterdam, en Holanda Así mismo es, porque tú estás bien de memoria Muy bien, y más ahora que soy un hombre sobrio Hace seis años y pico que Dios me liberó del alcohol Que era lo que me quedaba Yo me quedé con el alcohol, pero yo sabía que Dios me iba a ayudar Amén, Alex Y él hizo el milagro, por eso yo no dejo de alabarlo y glorificarlo siempre Hasta en los clubes Toda esa música, boom, boom Y yo hablando con Dios, tranquilo Pero espérate, yo estoy sorprendido Porque tú acabas de decir eso Y estamos hablando del año 2008 Hace como 12 años Sí, sí Alex Bueno y yo estuvimos en un concierto En Europa, Holanda, Bélgica En Amsterdam, Holanda Es verdad, y yo toqué la primera noche y tú tocaste la otra noche Sí Es verdad Aquí con Ale Bueno en Bélgica, Europa Tranquilo Ya lo sabes Otra vez, espérate Silvio, esta vaina va para todos lados Aguanta No, 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 el video Tú diciendo la vaina Uno, dos, tres Aquí tranquilo con una gloria del merengue dominicano Un tremendo talento de la República Dominicana Para mí el mejor cantante dominicano Ale Bueno, el maestro Ale, la palabra para Silvio por su excelente participación Pues, ¿qué le digo? Silvio trabaja con Dios también Entonces, todo tiene que salirle bien como siempre le sale Ay, Dios mío Tú sabes que sí Ale, te quiero mi hermano Igualmente Ale, dile a la gente la presión que te tenía Ay, 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 ay Para venir a hecho de Silvio Esto está pegado Ay, 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 Silvio Y mira, y mi esposa Sara Te lo dije ahorita Mi esposa Sara está feliz Porque ahorita Después de una entrevista que tuve con la gente de Netflix De Netflix Le dije, ma, ma Y ahora voy para donde Silvio Mora Me dice, ay, pa, por fin Óyeme Espérate La gente te quiere Gracias, Ale Y estás muy pegado con esto que estás haciendo Que Dios te bendiga Ese don que tienes Amén Porque tienes un ángel y un carisma Entonces Yo estaba desesperado por venir también Todo el mundo con Silvio Y yo no No, pero yo estaba atrás de ti Lo que pasa es que a mí no me gusta Dí que hacerlo Dí que por Zoom A mí me gusta de ahí Ahí, pa, vete la cara Sí, me encanta Para que tú no me mientas Y no me vengas con truco Eso de Porque el Zoom tú me puedes María No, no Eqúseme la exclusiva Yo no sé si los manejadores me dejan que hablemos de esto Alex, bueno Estaba en una reunión Porque va a salir una serie de Netflix Con la historia de Alex Bueno ¿Es así? Sí ¿Lo puedo decir? Ya yo lo dije Ya, ya está dicho Entonces Yo creo que eso va a ser un acontecimiento Y está aquí también por el show de Silvio Por esa dos exclusiva Ale Bueno está aquí Sí Y óyeme algo Eh, eh Tenía mucho entusiasmo Por esta entrevista Gracias Porque tu forma Tu forma de entrevistar Es tan Tan tuya Que por eso es que estás pegado Gracias, verdad Es tan tuya Y me encanta Me encanta, me encanta No me gusta que Eh Gente hipócrita Ni nada Que me entrevisten Ni que me Tú sabes Gente con vibra negativa Aquí no hay nada de negativo No Y déjame confesarte Que yo sé que tú realmente Tienes una humildad Y una sinceridad Ustedes saben La primera vez que Alex Bueno me ve Vamos a hacer esa anécdota rápida Antes de comenzar Yo me volví loco contigo Cuando yo te vi en esa tarima Bueno tú sabes En el 2005 Sí 2006 Yo no había pegado ningún tema Michael Miguel me lleva a Nueva York Yo ando con Michael Miguel Michael yo quiero conocer Nueva York Sí Y Malafé estaba ahí La banda de Malafé Sí Y yo le pido A Malafé por favor Déjame hacer dos temas contigo Uno que decía Chitú Y la agarradera de Johnny Ventura Y Alex Bueno iba a cerrar la fiesta Era en Boston Sí Y Alex Bueno estaba en los camerinos Pero chequeando Y yo estoy fajado Haciendo el tema de Johnny Ventura Y cuando me tiró de la tarima Que la gente comienza a aplaudir Oye Ale Bueno no salió del camerino A decir ¡Ey tú eres un monstruo! Y el público ¡Mira Ale Bueno! Y los managers Dicen Pero entra el camerino Y Ale Bueno ¡Espérense que tú eres un monstruo! No, no, espérate Que este hombre Tengo yo que abrazar Un talento Oye yo te escuché Cantando tan alto Y tan afinado Y cosas Que digo yo No, no Y todo lo que tú haces Todo Oye digo yo Pero tú eres un talento mano Gracias Ale Belman Sí yo me acuerdo Alex vamos a arrancar de una vez Necesito saber Cuando tú eras niño Eres de Ocoa ¿Verdad? San José de las Matas San José de las Matas Ay espérate Sahoma Sí, sí Sí yo tenía esa confusión Es verdad Sahoma Hay un San José de Ocoa Ajá Y hay un San José Y hay las Matas De Farfán Pero San José de las Matas Es Sahoma Sahoma Después de Santiago Ahí Bien Yo he tocado ahí Que hace como frío A veces Ajá Entonces tú eres de ahí Sí Háblame de tu niñez Tú sabías que iba a ser artista Tú te lo imaginaba O qué te pasaba por la mente Yo sabía que yo iba a ser artista Yo lo que no sabía Si la gente me iba a aceptar Pero Yo tengo un don Igual que el tuyo De un carisma Pero eso Eso no se compra Ni se aprende Si no eso es un don Que Dios te da Entonces yo tengo Como dije En otra entrevista Grabaciones de mis tíos De cuando yo tenía Tres añitos Cantando ese pedacito Cachita cachumba Va la galleta que zumba Afinadito ¿A los tres años? A los tres años ¿Qué? Sí, sí Entonces Mis tíos Los buenos en Santiago Tienen grabaciones mías De todas casi Las edades Hasta Excepto ya De Después de los De los quince Y los catorce Que ya yo Comencé a En orquestas Y eso Pero Ellos tienen grabaciones mías Yo con la guitarra Yo aprendí a tocar la guitarra A los seis años ¿A los seis años? A los seis añitos ¿Quién te enseñó? Mi mamá No, tú estás relajando Sí, mi mamá me trajo Una guitarra de Quito Ecuador ¿Qué? Ella estaba haciendo Un curso de cristiandad Y Y una Una guitarrita así Pero profesional Escúzame ¿Cómo curso de cristiandad? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque No, porque mami Mami era profesora En el magisterio Por cuarenta y pico de años Ok Fue profesora mía Y Y Mami Es bien respetada ¿Pero qué es un curso de ¿Cómo? Un curso de cristiandad O sea De 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 cómo De cómo Cómo poder Dar clases Ella daba clases de religión también En el liceo Ah, entiendo Sí, sí Profesora de religión No, no Profesora de química Ok De física Y ¿Qué te digo mami? La matemática En álgebra Todo mami Los estudiantes Cuando Los bachilleres Como les dicen Cuando van Llegan a la universidad Sí Iban allá Donde mami O sea Para que mami A consultar Sí, sí Pero entonces Ella también sabía tocar instrumentos Ella toca la guitarra Tiene 87 años Ajá Y todavía Yo te puedo conseguir imágenes Ella tocando Ahora actualmente conmigo cantando Ella me canta Yo A través de la noche No, pero ella canta Pero Lindo, lindo, lindo Y como eres la dueña de mí Yo también quisiera ser dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor Que nació del alma como un resplandor Yo Que llevo encima todo cuanto tengo Me sobra el corazón Para amarte mejor Que quien te hace aprender viendo Dime los huevos todos Buscarte, buscarte Por eso es que venía de donde se comenzó A implorarte muy bien Mi papá tocaba el violín y la guitarra Ok Sí, pero quien me enseñó a mí fue Mami Me enseñó la piragua Ella viene de Sudamérica, ve La piragua y Vasija de Barro Que es una canción indígena Ok Entonces ¿Cómo dice Vasija de Barro? Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados En el fondo oscuro y fresco De una vacía de barro ¡Aplausos! ¿Qué es lo que tú tienes en la voz? Esa voz está dítida y como dulce Natural Yo me quedo así como Tú tienes una cosa increíble Dios Sí Ese de chiquito Tú comenzaste a cantar Sí, sí A los seis años Y entonces Me iba de vacaciones Donde los buenos en Santiago Que son violinistas Hasta de la sinfónica Son pianistas Son pintores Evanistas Óyeme Son artistas ¿Y cuándo llegó la primera oportunidad Entonces De tú tener un trabajo profesional Como cantante? Este Yo Acuérdate que Yo no sé si tú recuerdas Cuando salió Sandy Reyes De Wilfrido Vargas Wilfrido hizo un festival Ok Buscando el sustituto De Sandy Reyes El reemplazo Sí Entonces Yo preparé El Pájaro Chowí Dentro de tantas Trescientos Que había Que fueron Para la audición Ok Quedamos doce Entonces ¿Dónde era la audición? Eh Allá en Radio Televisión Dominicana En Santo Domingo Sí Entonces tú De tu pueblo Cogiste para la capital Sí, sí ¿Cuándo? ¿Quince años? Que catorce Por ahí ¿Solo? ¿Cogiste o acompañado? Eh, no Con un amigo mío Ok Yo vendí un radito Que yo tenía En cuarenta y cinco pesos ¿Qué? Sí Y arranqué para la capital Para conseguir el pasaje Y cuadrar Sí Entonces ¿Qué? Sí, un radito Que me trajo mi tío Entonces Eh Yo gané el primer lugar Con el Pájaro Chowí Pero eso salió En Televisión Nacional Sí, sí Yo tengo Sí Porque el concurso Estaba Joseph Cáceres Cuando se fue Elke Martínez ¿Qué? Sí Que eran jurados Pero Wilfrido Cuando él me oyó Cuando Marianito El pianista ¿Me escuchó? Marianito El de la calambrina Sí Ese era el maestro Ese era el que El que para Eh Determinar quién Ok Va a A participar O sea Una estrella Marianito Marianito Entonces Cuando él me escuchó Cuando comenzó Con el Pájaro Chiquillo Comenzé Cuenta la leyenda Que en un árbol Se encontraba encaramado El inquieto guaraní Que sobresaltado Por los gritos De la polla Y cayendo Se murió Pero canta Y picotea Su alabanza Que en un árbol Preferido Y me dijo No, no Ya Pasa Ven Ya está bien Hasta ahí Está bien Ya Ajá O sea Que no No espero Que yo lo cantara entero No Si no De una vez Pasa Que tú 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 vas Calificado Sí Entonces yo gané El primer lugar Rey Polanco Participó y ganó El segundo lugar Rey Polanco Rey Polanco Neufraldo Polanco Yo era Alejandro Bueno Cuando eso Tú no era Alex Bueno Todavía No yo no era Alex Bueno Ok Alejandro Alejandro Bueno Representando a San José de las Matas Alejandro Bueno Ok Y representando a Mao Neufraldo Polanco Rey Polanco Rey Polanco Ok Y Liliana Reynoso Ganó el tercero Liliana Reynoso Liliana Que es de Vaní Ella canta Canta bien Pero espérate Estoy confundido ¿Cuál? La que cantaba con Aníbal Sí ¡Zapepa ya! ¡Viejo el demonio! Esa Liliana Reynoso Ganó el tercer lugar Una estrella de este país Que quiero hacer su entrevista Ok Me gusta eso Entonces ¿Qué pasó? Ganaste el primer lugar Gané el primer lugar ¿Y por qué Wilfrido no te puso en la orquesta? Porque No sé Porque yo viví Yo me fui de nuevo para mi pueblo Ajá Me llevé Allá me esperaron en mi pueblo con Con bombos y platillos El pueblo Porque había varios participantes Que eran de mi pueblo también Ajá Sí Entonces uno de ellos quería unirse Pero vamos a hacer A preparar Sansón Batalla Entre los dos Digo no Yo voy a cantar yo solo ¿Cómo así Sansón Batalla? La salsa que es cantada Ah ok Entre Víctor White Y yo no sé quién era Sandy Reyes O era entre dos Ok Que era como una salsa de Wilfrido Ok Un dúo Ajá Sí Yo le dije no, no Canta tú por tu lado Y yo por el mismo Y había Éramos tres de mi pueblo Pero ok Pero llegaste a tu pueblo La gente llorando Tu mamá mala Ganate mi hijo Ese tú estabas siendo cocote De que tú ibas para donde Wilfrido Yo no sabía que iba a ser En verdad Líder de una orquesta O sea Yo tocaba en mi pueblo El bajo Yo toqué con Ramfistores El perico ripiado Ajá El de la chiflera Tú fuiste bajista De Ramfistores Que es de mi pueblo El de la chiflera Y mamá y mamá Sí ¿Cómo va a ser? Músico normal Sí El bajo nada más Ok ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Como un año Pero jovencito Sí, sí Te estoy hablando Catorze años Ok Entonces luego pasé A una orquesta ya completa Allá también en mi pueblo A tocar el bajo también Ok Bajista siempre Bajista Pero ahí te pregunto Ganate el concurso Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy para mi pueblo Allá llegó en diciembre Gerardo Veras La Santo Domingo Estaba con Nicky Soul Ok ¿Te acuerdas? Pero espérate Pero en todo ese tiempo Nadie te volvió a llamar Nadie te dijo nada No, no, no ¿Y por qué tú crees Que pasó eso? No, porque yo me fui Para mi pueblo O sea, si yo me hubiese Quedado en la capital Después del festival Ajá Yo estoy seguro Estoy seguro Que me hubiera Alguien me hubiera Ofertado algo Pero Wilfredo No andaba buscando El sustituto El sustituto De Sandy Reyes Sí Pero no sé qué pasó Ah Hay un misterio ahí Tú no sabes lo que pasó No sé lo que pasó Habría que preguntárselo a Wilfredo Ok, pero habría que preguntarle A Wilfredo Sí, yo no le di seguimiento A eso Me fui para mi pueblo ¿Y por qué no le diste seguimiento? Porque No me dijeron nada O sea, simplemente gané El primer lugar y ya No me dijeron nada Ya entiendo Sí Entonces Gerardo Veras Fue a mi pueblo A tocar En diciembre Y estaba Estaba pegado Con mi burrito sabanero Con Nicky Soul Con Nicky Soul Sí, entonces La gente de mi pueblo Yo estaba en la fiesta La gente de mi pueblo Ponga a Alejandro a cantar Ponga eso Para que tú veas Que te va a gustar A Gerardo A Gerardo Y me dice Tú te lo sabes Mi burrito sabanero Vamos Y lo canté con la orquesta Y ya tú sabes Cómo yo canto Entonces Le encantó a Gerardo Me dejó su teléfono Me dijo Oye, si te interesa Vámonos para la capital Y yo me fui Me fui para la capital A vivir con los estudiantes De mi pueblo En la casa de los estudiantes Universitarios Ok Y duré como seis meses Con Gerardo O sea que la primera orquesta Profesional A nivel nacional Fue Gerardo La Santo Domingo Lestar Santo Domingo Lestar Ahí tú estabas entonces Junto a Nicky A Nicky Soul Alex Bueno Nicky Soul ¿Puede ser el Frente? Sí Porque yo grabé dos temas Con ellos Vamos a presentar Nuestro nuevo cantante Que ahora viene Un nuevo merengue De la orquesta Santo Domingo Con nuestro nuevo cantante Alex Bueno Viene con ustedes Quisqueya y condiciones Entonces Estoy en televisión En Teleantillas ¿Te acuerdas del programa Fiesta? Sí Muy famoso Hablan siempre de ese programa Ok Entonces Fernando Fernandito me vio Cantando El Mayimbe Sí Ok Fernandito me vio cantando Cuando eso Fernando estaba recién Dejado de 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 los hijos del rey Ya era Fernandito Y su orquesta Y su orquesta Perfecto Y él me mandó a buscar Con un muchacho Que duró como Dizque Una semana y pico Buscándome a mí Porque no sabía Ubicándome Yo no sabía Ok Entonces Me encontró en un ensayo Con la orquesta De Gerardo Vera Y me dijo Mira muchacho Yo tengo una semana Detrás de ti Que Fernandito Te mandó a buscar Y yo ¿Cómo? Y el sueño de mami Mi mamá era Que ahí Si tú pudieras cantar Con Fernandito Algún día ¿Tú te relajaste? Sí No, no No, de verdad Tu mamá soñaba eso Sí Sí Porque Si tú hoy Escuchas Grabaciones mías A los 11 años Yo tenía Yo ¿Te acuerdas la canción De Ya no tengo De Fernandito Yo no tengo Para seguir amando El día Que Yo cantaba Más alto de ahí La tesitura Sí Ok Entonces Pero ya yo tenía A mí no me cambió Mucho Cuando Cuando el cambio De la voz Exacto La mantuviste Sí Sí Y Le dije a los muchachos Ese día Que Fernando Me mandó Muchachos Me voy Para donde Fernandito Así me fui Geraldo Veras Gracias Mi hermano Gracias Muchachos Y me fui Arranqué Esa misma noche En el caribeño Sin ensayar Ni nada Con Fernandito ¿Quién era el frente? Tú Rafi Juan Pachanga Juan Pachanga Estaba ahí Sí ¿Te acuerdas Juan Pachanga? Todo el mundo pregunta por Juan Pachanga Me dicen que está en Estados Unidos Sí Pero nunca me he topado con él No hay que cosa Juan Pachanga Y Rafi Cutungo Ok Rafi Que luego Rafi cantó con Con Richie Ricardo Exacto Sí Pero siempre estuvo con Fernando Sí Rafi ¿Cómo era el apellido? Rafi Peralta Rafi Peralta Cutungo Yo creo que vive en Miami ahora Sí Él cantó conmigo En una fiesta que fuimos De este pelotero famoso Allá en Miami Bueno Un saludo a Rafi Peralta Si vienes al país Rafi Tírame Que tú formas parte de la historia del merengue Canta igualito Canta igualito Sí Igualito Entonces tú ten ese frente Con Fernando Villalona Rafi Peralta Juan Pachanga Y Juan Pachanga Haciendo coro Haciendo coro Ok Porque Juan Pachanga no hacía coro Juan Pachanga era bailarín solamente Ok ¿Y cuánto tiempo duraste con Fernando? Tres años Tres años Sí Y después de Fernando Después de Fernando Nos fuimos Andrés de Jesús Yuli Pie Manuel Aguirre y yo Ah Porque Andrés de Jesús estaba en esa orquesta Sí Era el director de la orquesta Ok Y la reglista de todos Muchísimos temas Alex Quiero ser bien sincero Con esta entrevista El show de Silve Un programa muy natural Y me está gustando La forma que tú estás hablando Está muy natural No me gusta ser controversial Ni tocar temas raros Me gusta que hablemos más de historia Pero hay algo que yo sé Que al público le interesa saber Y yo también Tú eras un muchacho Humilde Sano De pueblo Las cosas malas Que ejemplo hay En el negocio Todavía tú no habías visto Nada raro Tú seguías Tu comportamiento Humilde ¿O cuándo fue que tú comenzaste Como a tener un descontrol En tu vida personal? No, no, no Mira Yo Yo siempre lo he dicho Cuando yo comencé En la orquesta de Fernandito Y yo me conseguí un amigo Y me puso loco Entonces Ahí yo Comencé Y me envicié Ok Luego en Nueva York En medio de una cena Que nos hicieron Alguien me llevó Para el baño Y me dijo Jala para adentro Respira para allá Que me acuerdo yo Que cuando yo Salí del baño Que me dieron Los primeros pases Yo intento comer Voy a comerme En el zancocho Y no me pasaba de ahí El zancocho El zancocho No me pasaba de por ahí Digo ¿Y qué es esto? Porque anestesiado Y Y me gustó Tú sabes Estar a la moda Era una moda Era una moda Era una moda Que el que no estaba en eso Como que no estaba en nada Tú sabes Exacto Sí Pero iba en hombrecito Yo con 16 añitos 17 añitos 16, 17 Sí Entonces Nada Yo Yo me vi profundo Yo tengo un tema ahora Que es Que lo voy a grabar mañana Con Ramón Orlando Entre él y yo Sí Que se llama Toque fondo De mi hermanito José Luis Ascona Y habla de eso Toque fondo como nadie Lo perdí Lo perdí todo Me vi en la calle Y a pesar de que escuchaba tus palabras Ok Toque fondo Qué lindo Esa letra Sí Sí De José Luis Ascona Mañana Estoy grabando con Ramón Orlando Gloria a Dios Escúchame Ale Que te hable de ese tema Yo quiero seguir con tu historia No, no, no Yo no tengo Yo soy un ejemplo a seguir Yo soy un ejemplo para la juventud Sí Porque tú entiendes que realmente Es un milagro de Dios Que te tenemos aquí Yo me salí debajo de las ruedas De una patana Sí Porque mírame como estoy Coherente Sobrio Porque Dios tiene Para mí un propósito Ok Porque es la única manera Que yo entiendo Digo Yo voy a terminar Cantándole solamente al Señor ¿Cómo? Sí Sí Es una promesa que yo le hice A Dios hace tiempo Yo vengo de los grupos De oraciones carismáticos La renovación carismática Y yo he orado por enfermos Y el Espíritu Santo los ha sanado Gloria a Dios Sí, sí Mi fe es muy fuerte O sea, tú estás consciente De que Dios te ha protegido Y Dios te ha ayudado a cambiar Dios me quitó Óyeme Te lo voy a decir Lo voy a decir aquí públicamente No importa El crack No todo el mundo sale Fácilmente de él Porque tú llegaste Porque lo mismo que usaba Fernando Sí Sí, pero Y tú sabes el dinero Que se gasta en eso Y lo loco que te pone Esa cosa Entonces Pero hace tiempo Que ya Dios me había quitado Todo eso Y yo me quedé con el alcohol Que es peor Porque tú lo encuentras En cualquier lado Y a cualquier hora Exacto Y es legal Y tú tratabas Entonces estuve muy 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 Qué te digo Afectado Por el alcohol Y para no quedarnos En ese tema La parte bonita Cuando tú sientes Que tú tomas la decisión Cuando tú sientes Que tú sientes Que va a haber un cambio En tu vida Qué día fue Que el día que tú dijiste Hasta aquí Tú te recuerdas Este Sí Mira Primeramente Quiero decirte Que yo estuve En las mejores clínicas Aquí En la Reno Donde Cruz En la que está Por el mirador Gastando 400 mil Y pico Al mes Pero Yo no ponía de mi parte Porque inmediatamente salía Tú sabes Desintoxicándome Ajá Y le mando Todas las bendiciones Porque Dios me la tenía Guardadita Para mí Para mi cambio El tiempo de Dios Es perfecto Entonces Yo tanto que le pedía A Dios Que me quitara el alcohol Que me quitara el alcohol Y un día me levanté Y yo dejaba mi botella En la noche Para cuando yo me levantara Sin desayunar Y una vez comenzaba Entonces Yo me levanté un día Hace seis años y pico En marzo Y vi la botella Ahí al lado De la mesita mía De noche Y no me llamó la atención Pasó el día entero Y yo la veía Y no me llamaba la atención Entonces digo yo Oh Pero cuidado Si fue que ya Dios Me hizo el milagro Porque tú orabas Para que no se te quede Yo he orado por enfermos El Espíritu Santo Los ha sanado Hay muchos ejemplos Que tengo Testimonios Y el Espíritu Santo Los sanó Entonces Faltaba sanarme yo Tú decías Si yo he orado por gente Y se sana ¿Por qué yo no me sano? Sí Entonces ¿Por qué tú no me sanas? Señor Y me mandas tu Espíritu Santo Con su fuego Para que me Y me lo concedió Entonces Hasta la fecha Y tú sabes que yo Nosotros Vivimos en ese ambiente De bebedera De En las discotecas Tocando y todo Entonces ese día Tú veías la botella No te llamaba la atención Pero ¿Sara oraba contigo? Sara Sí Ella Siempre Nosotros Digo Yo oro Aparte O sea No que ella y yo Nos poníamos a orar Así no Ella oraba por su lado Y yo por el mío Entiendo Entonces Tanta gente También orando por mí Porque decían Qué talento Y mira Qué loco Como yo era Tú sabes Entonces Porque tú lo reconoces Que tú estabas con un desorden No, no, no Yo Pero es increíble Ale Porque como quiera Yo te veía Haciendo tus actuaciones La gente gozando contigo Pero tú sabías Que tenías ese problema Quizás tú me veías Y a lo mejor Ya yo tenía Tres días sin dormir Porque yo tocaba hoy Y seguía volado Y no dormía Ni comía Nada más droga Y alcohol Y volvía Y tocaba la noche Las fiestas del otro día Y seguía volado Y al tercer día También volvía Y tocaba las fiestas Sí Y la gente no sabía eso Pero Pero Yo no dormía Entonces Llega ese momento En que ya Tú sientes Que no tienes deseo De eso Y ahí tú estás sintiendo Que Dios trabaja en tu vida Que ya me concedió Lo que tanto le pedía Entonces Mi esposa Sara Me ayudó En el proceso En el sentido De que Ya yo Había cambiado Mi forma de vivir ¿Sabes? Entonces No extrañaba El alcohol Y en el medio De las fiestas Todo el mundo tomando Y no me llamaba la atención ¿Sabes? Entonces Yo Yo oro Cien mil veces al día Y Alabando Y glorificando a Dios Porque Es tan importante Para mí Y me da pena Que la juventud De ahora No oran No nada Andan como zombies ¿Sabes? Los adolescentes Ahora ¿Y qué mensaje Tú le puedes dar A la juventud Que ha caído En esos vicios Que no han podido salir Gente que está atada A eso ¿Qué tú le puedes decir? Como una experiencia Yo les diría Que traten De hablar con Dios Él todo lo concede Es el mejor Como tú dijiste ahorita Tantas cosas que le hacemos Y Él nos perdona Exactamente Entonces Yo les diría Que Hay otra forma Por ejemplo De ser artista De hacer música Mira ahora Ahora yo soy el hombre más feliz En esa tarima Me disfruto Mi público Me los quiero comer Hablo con ellos Que yo no hablaba Con mi público Porque yo vivía En mi mundo En otro mundo En el limbo Exactamente Pero ahora yo Me los disfruto Conchole Y la gente Me adora más Ahora es que me quieren Gloria a Dios Porque ven que Así era que te queríamos ver Y yo siempre doy el testimonio Y alabo a Dios Y todo el mundo Viva Amén Sí La gente se siente feliz Sí Sí Porque en realidad Yo Yo no respetaba Lo que era mi trabajo Yo no respetaba Ese público Yo les hice tantas cosas A mi público Y me perdonaron Te perdonaron Y ahora es que me quieren Ah pues tú estás consciente de eso Sí, sí Y tu público como quiera te perdonó Tus fallas y tus errores Eso es un don Yo los dejaba plantados Y no iba No me daba la gana Me quedaba trancado Endrogándome Y dejaba Y los músicos iban y todo Y las fiestas llenas Y yo no aparecía Yo no Yo sí Y como quiera la gente te sigue queriendo Y luego de eso De que yo los dejaba plantados Luego Por ejemplo El síndico Y me decía Pero vamos Tú tienes que recobrar Esa gente Y Y hacerle algo De gratis Y luego Me perdonaban Y volví ya Ahí se pasó todo Y seguía yendo a ese sitio Por ejemplo Tú sabes Sí A esos pueblos que yo dejé plantados Dios mío Ale El Señor ha tenido misericordia de ti Y a pesar de todo eso Tu público te ha seguido amando Sí Pero ahora Ahora que me quedan No Y yo he visto que tú has triunfado Ejemplo En Chile He visto unos conciertos Increíbles 300 mil personas cantando todos mis temas Así mismo es De arriba abajo No un pedacito De arriba abajo Gloria a Dios Y en Colombia Ahí Escúzame Ale Bueno Escúzame Pero yo interrumpo los altitas A mí me acaban Silvio Mora Porque tú interrumpes Pero ahora vamos de atrás De atrás para adelante De adelante para atrás Volvemos a la horqueta de Fernando Villalona Andrés de Jesús estaba ahí Tú ¿Quién es que decide De decir Vámonos de aquí? Mira Eso Eso sucedió cuando Fernando cayó preso Que yo Los compromisos Que no se pudieron cancelar Yo cantaba Todas las canciones ¿Cómo? O sea Yo era el suplente de Fernando Cuando él estaba Que tuvo problemas Tú sabes Duró como un mes Entonces Espérate Tú me quieres decir Que la horqueta de Fernando Tenía muchos bailes Muchos bailes Fernando Fernando cae preso Entonces no se podían parar Los bailes Y decían Tenemos a Alex Bueno Y la gente decía Dale para allá Sí O sea La gente aceptaba Que tú hicieras la fiesta Sí Sí, sí Porque Sin tú ser la figura principal No, pero que yo cantaba Tú sabes que yo Como yo canto O sea Yo cantaba todos los temas De Fernando Ok Y entonces cuando tú cantabas La gente contenta Sí, bailando todo ¿Y quién te estaba chequeando? Andrés de Jesús decía Entonces Andrés de Jesús me dice Oye Muchachito Pero tú cantas bien Si tú quieres Yo te hago Una producción Escúchame Discúlpame Otra vez te interrumpo Andrés de Jesús Siempre lo mencionan Y veo que la mayoría De los éxitos antiguos de Fernando Él era el arreglista ¿Cuál era el instrumento Que él tocaba? Saxofón Que toca Saxofón Que toca, perdón Entonces Andrés de Jesús Me dice que yo puedo Que yo puedo Grabar una producción yo Ok Que él me hace los arreglos Ok Entonces esperamos Que Fernando saliera Ahí Entonces yo le dije Tú sabes Porque yo quería ser yo Exacto Por supuesto Ajá Entonces Andrés me dijo Ya te tengo Dos o tres arreglitos Hechos Ok Ok Ahora hablamos con Fernando Nos separamos Fernando Yulipié Manuel Agüero Y yo Nos fuimos Se fueron Si Y como Fernando lo cogió Suave 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 Porque él sabe Que le resolvimos Que todo salió bien En lo que él estaba allá Y le dieron su chelito también Supongo que si Porque claro Se ganó sus cuarticos Su chelito Tranquilo Tranquilo Exacto Y yo bajaba Y no me aumentaron ni un chelito No Tú ganaste como un empleado No me aumentaron nada Ok Entonces Se van Y Andrés de Jesús Te prepara Esos cuantos temas Diez Diez temas Una producción Si Y cuáles éxitos habían ahí Acuérdate Porque solo a tu lado Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Solo a ti Ahí estaba Como quisiera decirte siempre Negrita linda Cuanto te quiero Y decirte que mi vida Eres mi alma Eres mi lucero Que esa canción es de Ray Polanco Él fue que la escribió Ok Tremendo Entonces Pero espérate un momento Espérate La gente me habla A veces a esa época Ray Polanco Mucha gente me habla de él Y quiere que yo le haga una entrevista Sí Él es bueno Pero incluso hay gente que dice Que ustedes tienen un parecido en la voz Es verdad Oye que pasa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Imagina que una gondola Yo tenía La primera producción Ok Se pegaron varios temas Ajá Entonces Luego de ahí Yo estaba Ray Polanco Y Jochi Hernández ¿A dónde? ¿En el frente? En el frente Espérate ¿Cómo se llamaba la orquesta? La liberación Sí O sea Andrés de Jesús crea la orquesta La liberación O sea Quien puso el nombre Quien buscó ese nombre Nos lo puso El Super Frank ¿Te acuerdas? El Super Frank De la Z-101 El locutor Claro Sí, sí ¿Y Carlos David? Primero era Alex Y la orquesta Alex y su orquesta Andrés de Jesús Alex Y la orquesta liberación Ok Sí Entonces Hubo Comenzamos a tener diferencias ¿Quién? Andrés de Jesús y yo Porque él como Era director de Fernandito Y como tú sabes Él quería hacer su cosa aparte Pues O sea Quería brillar mucho Exacto Porque él Él es tremendo Saxofonista Sí Músico arreglista Y arreglista y todo Entonces Ray Polanco Yo tenía ya Una segunda producción grabada Que es donde está cantando En la noche bella Bajo el ala de un balcón Bese tu boca bonita Tu boca de cundia amor Sí Pero entonces Ahí tuvimos el encuentraso Andrés de Jesús y yo Ok Y Yo decido irme Yo Con Juli Pee Y Manuel Agüera Ahora tú eres un muchacho Con carácter Porque tú eres un muchachito ¿Cuántos años tú tenías? ¿Cuántos años? Como Veinte Veinte Sí Pero tú eras rebelde Sí Tú dijiste yo voy a hacer lo mío Sí Yo me acuerdo Porque entonces ¿Qué pasa? Que al discutir Andrés de Jesús y yo ¿Por qué era la discusión? ¿Por dinero? ¿Porcentaje? Sí ¿Tú ganabas quizás como un empleado? ¿Cómo quien dice? No Ahí era que estaba el lío Ajá Pero sí porque yo era el cantante principal Entonces ¿Por qué hubo el problema? Porque yo quería más dinero Ok Entonces Andrés dice No Aquí el que a la reglita soy yo Y el jefe soy yo Entonces yo digo Ah pues está bien Y Y me fui Y ya yo Pero ya yo tenía Esa producción grabada Ok Un poquito nada más Un poquito nada más Es todo lo que te pido Un poquito Fueron los temas que grabó Repolán Ahora entiendo Él me borró la voz Quitó la voz mía Y le puso la de Ray Polanco A esa producción Ok Pero no quitó los coros Porque los coros Las tres voces soy yo Eres tú Empatado ahí Ah pero espérate Ahora yo entiendo Por qué dice que Ray Polanco Se parece a León Sí porque Él se guió de ti Sí Él se aprendió los temas Como tú cantas Él tiene el timbre parecido al mío Ok Pero entonces Él se aprendió los temas Oyéndome a mí Y se quedó El fraseo Influenciado Influenciado Sí Incluso hasta Cuidado Le sale Lo puso ahí Él Y eso es mío O sea son bailes Son cosas mías Que debemos decir Que realmente Ray Polanco Es uno de los mejores Intérpretes de Merengue Es una estrella Pero estaba influenciado De ti Sí Ok Y al tener los coros Todos los coros Con la voz mía Las tres voces Ok Porque yo siempre grababa Primera, segunda y tercera Y por eso es que tú Oyes esos coros Empatados Empataditos Ok Entonces la gente Y entonces con el timbrecito de Ray Que se parecía a mí Pensaban Incluso yo monté Cantares de Noche Bella Cantando en la noche Yo lo monté con mi orquesta Porque la gente me lo pedía Ya Sí Cántame Cantares de Noche Bella Entonces Yo lo monté en mi orquesta Ok Pero en realidad Quien lo grabó Fue Ray Polanco Pero con mis coros Entiendo Entonces yo digo Ah pues espérate Así Y cuando eso fue que yo grabé el chofer También ¿Cómo dice el chofer? Ya no quiero ser chofer No me gusta ese trabajo Exacto Tocando bocina Ya no quiero ser chofer No me gusta ese trabajo Tocando bocina Y haciendo señal Me pasó la vianda Tocando bocina Y haciendo señal Me pasó la vianda Si me voy para Santiago Allí me mata el calor Arranco para el monumento Cabece Toro A todo motor Si me voy para Santiago Allí me mata el calor Arranco para el monumento Cabece Toro A todo motor Y al fin no se ganará Y al fin no se ganará Y al fin no se ganará Entonces ya eso es Ya tú te vas de Andrés de Jesús ¿Y cómo se llama esa orquesta? ¿Ale Buena Orquesta? Sí Espérate Sí Entonces Cuando Me acuerdo que cuando eso fue que Subieron la gasolina Hubo un lío De los primeros con la gasolina Y que eso Ok Y ese musiquito me había dado Ese tema el chofer ¿Ese tema de musiquito? No, no Es un tema Él me lo había dado Porque Es un tema colombiano Ok, exacto Y yo le adapté las letras Ah Dominicanamente Sí, dominicanamente El monumento Ok Que me voy para Santiago Rodríguez Ok Le hiciste una fusión Exacto Sí, de ahí a San José Las Matas Donde vive mi vieja Entonces Yo me metí al estudio Sin permiso De Bienvenido Rodríguez De Karen Records Bienvenido Rodríguez Exacto Porque cuando tú te vas a dar De Jesús Tú te unes a Bienvenido Óyeme No, yo seguí con Bienvenido Pero Yo tenía contrato con Bienvenido Ok Ya desligado de Andrés de Sumerro Me quitó mi producción Y puso la voz de Ray Polanco Entonces digo Yo con el tema del chofer Ese tema nunca se hizo papel Nunca se hizo papeles Así no Ese arreglo lo hicimos Entre todos El Guri Si Guri Inventó los mambos Ok Yo le pie El Y Andrés de Sumerro ¿Qué Andrés de Sumerro? Manuel Agüira Exacto Los cortes Yo le pie Y yo Me acuerdo Cuando eso tocaba Diómedes conmigo Eso no Sí, Diómedes tocaba trompeta Sí, la trompeta Ajá Eso nunca tuvo un arreglo Hecho así Eso ustedes lo montaron Entre toditos Sí, lo inventamos ahí Ok Y Bienvenido Estaba en Puerto Rico Y cuando llamaron Cuando llamaron a Bienvenido Que yo estaba grabando Ahí en 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 Ajá Y me dijo ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué está grabando? No, él está grabando aquí Con todos los músicos Y todo Y vuelve allá En Puerto Rico Tú sabes que son media hora Exacto Y como a la hora Ya estaba bienvenido allá En el estudio ¿Cómo va a ser? Mijo, mijo ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ale Mijo ¿Y qué? Ponme a ver ¿Qué es lo que está haciendo El muchacho? Cuando bienvenido yo Ese ritmo y esa cosa ¿Eh? ¡Tá! ¿Sabes? Ya no quiero ser chofer No me gusta hacer trabajo Tocando bocina Y haciendo señal Me pasó la... Ese tema quedó chulísimo Nosotros inventándolo Sí Lo inventamos Y comenzó ¡Ah, bro! Sí, déjalo, déjalo ahí ¡Ah, bro! Está bien, está bien Muchachos Salió del estudio ¿Tú te acuerdas los Reels? Eran Reels Que se llevaba para... Análogo, grandote No, no, lo felicito así Ah, sí, sí, sí Sí, las cintas así Se las llevó de una vez Para todas las emisoras Y eso dio un tablazo Porque subieron la gasolina Cuando eso ¡Exacto! Entonces, ya de ahí para adelante Me fui yo Entonces, bienvenido Se enamoró Sí De ese tema Y ahí te dijo Te voy a hacer tu producción Completa Sí, sí Y ahí comenzó Una historia de Alex Bueno Independiente Ahí te hicieron entonces La primera producción Completa Sí, sí Este... Una producción histórica Eh, querida Oye, querida Me muero por ella Dios mío ¿Eh? Corazón de madera ¿Quién te eriza el pelo? Ay, ay, ay ¿Qué cara más bonita? ¿De quiénes son esos arreglos? ¿Ahí hubo Ramón? De Manuel Tejada Y Ramón Orlando Ramón Orlando Y Manuel Tejada Y Manuel Tejada Entonces eso Ale, entonces tú Te metías a tu estudio A grabar esos temas Siempre hay una teoría Que dicen Se comenta siempre Que Alex Bueno Dice que va al estudio A montar una boguía Guía Y la dejan Y la sacan así Y que tú después la oyes En la radio Sí Y tú dices ¿Pues eso es la boguía? Sí Y... ¿Y qué? Te digo Y me acuerdo que Que tú eres una gila En el estudio Que Humberto Raposo Que Dios lo tenga gloria El sonidista de Enca Sí Félix Veloz Ellos me decían Porque pregúntale al maestro Cómo que yo grabo A maestro Fraser Gracias al maestro Fraser Que tiene que ver mucho Con que esta entrevista Esté en el aire Que es mi director Y productor musical Así es Pregúntale a él Cómo es que yo grabo ¿Cómo está Fraser el hombre? Los ingenieros se quilla Oye Los dueños de estudios se quilla Porque Kale Bueno llega No, no Los sonidistas Ajá Que los técnicos de sonido Porque ellos ganan por hora Exacto Ganan por hora Entonces Humberto Raposo Me decía Oye Pero Ale Vete a fumar un cigarrillo Vete a llamar a la novia ¿Tú sabes? Para alargar Para alargar la vaina Porque yo tengo ese don Yo siempre he querido saber A dónde vayas A dónde vayas Ajá ¿De quién ese arreglo? Manuel Tejada De Manuel Tejada Eso fue cuando yo Eso no tiene madre Ale Bueno ¿Cuándo? Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entré un campo Pensarás en mí ¡Ay, amigo! Es muy claro que tú nada sientes por mí Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entré un campo Pensarás en mí ¡Eh! ¡A la vuelta! ¡Sí! Y con Bienvenido Porque yo duré Como cuatro años y pico Cuatro años en Nueva York Que yo me separé de Bienvenido Yo me le quedé Eso fue cuando yo grabé Lucía El tema de Balaguer ¿Te acuerdas? Tan languida Tan ley Y al través De su carne transparente Como al través De un vaso de cristal Cuando eso yo vivía en Estados Unidos Y esa canción cuando salió De los Pukis Bienvenido me dijo Me localizó Vale Pero yo tengo un tema Aquí que Que olvídate Vamos a arreglar Lo de nosotros Los problemas Vamos a arreglarlo Vamos a llegar ahí Espérate Yo quiero saber eso Porque también hay que decir Que de los primeros salseros Dominicano Pegado de la República Dominicana Alex Bueno La vida es así Jardín Prohibido Jardín Prohibido No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mirando a un lado A tu lado De mis ojos Decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre Yo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me ha mirado Estoy equivocado Antes de Jardín Prohibido ¿Cuál salsa dominicana Se había pegado? Ah Bonnie Cepeda Mamá Inés ¿Cómo es? El hijo de Mamá Inés El hijo de Mamá Inés Bueno Entre Bonnie Cepeda Y Alex Bueno Han sido los pioneros Sí Pero Jardín Prohibido Porque yo voy a Venezuela Jardín Prohibido Muy fuerte Y en Colombia ¿De quién esa letra? Ese tema es Ese tema lo grabó Mi prima Vickiana Sí También Sí Ese tema es italiano Es italiano Sí Entonces Pero óyeme Pero espérate Yo necesito Escúzame Ale Que interrumpo Ale Bueno Sí Yo interrumpo Escúzame Fraser Ok Ale Bueno Graba esa producción Con Bienvenido Rodríguez Pega a todos los temas Sí Ahí fue que Bienvenido Rodríguez Se enamora de ti Yo creo que hasta Juan Luis Guerra Te grabó coro En esa producción 440 440 Maridalia Hernández ¿Quién te grabó coro? Mariela Mercado Roger Sayas Y Juan Luis Y Juan Luis Te grabaron tu coro En dos producciones Señores Juan Luis Guerra Le grabó su coro Ale Bueno Humildemente Cuando eso Bienvenido me dijo Oye este tema Ale Y me puso la bilirubina Que todavía no había salido No se había pegado eso O sea Juan Luis No estaba tan Ah ese tema Dime y dime Que interrisa el pelo Dime Ahí está 440 En los coros Sí Sí es verdad Y en la salsa Sardín Prohibido La vida es así No la es Es verdad Sí sí Ahí está Juan Luis en coro Sí los cuatro ¿Cómo? ¿Eh? Juan Luis ¿Cuánto le habrán pagado a Juan Luis Para hacer esos coritos? Ok pero Entonces Ok entonces Se pegó esa producción ¿Por qué tú te separas De bienvenido? ¿Qué pasa? Porque Él abusó Bienvenido conmigo Él abusó ¿Cómo va a ser Ale Bueno? Pero espérate Déjame hablar sinceramente contigo Como yo soy artista Yo veo que todos los artistas dicen No bienvenido Bienvenido abusó de mí Ahora escúchame que te interrumpa yo a ti Ah me gustó eso Mira Me gustó Sí porque los artistas tienen que interrumpirme A mí también Interrúmpeme Yo ando por ahí Con abogados Porque quiero recuperar Las regalías De todos Porque Todavía Están cobrando No y más ahora El mundo digital Tú no cobras por eso No Con bienvenido nunca O sea Estoy Haciendo las diligencias Para que me den Lo que me toca No déjame eso a mí Regalías Tranquilo Me gustó eso Sí sí Don bienvenido Usted sabe que ahora estamos En un mundo digital Son en Change Aska Qué sé yo qué Bueno Alex Bueno por la interpretación De esos temas Debe recibir una cosita No 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 Tranquilo Fraser Vamos a resolver eso A través de hecho de Silvio Bienvenido Amistosamente Ayude a Ale No que lo ayude Sino un acuerdo amigable Porque está fuerte Está a altura de juego De cumpleito de abogado Eso no se puede resolver No pero no Lo que estoy investigando Cómo No es que no hay que investigar Tienes que darte tu cuarto Sí Él tiene que dar Pero él sabe Bienvenido Resuelva con Ale Bueno que este país Lo quiere Eso hay que resolverlo Ale Porque no te llega Nada de eso No de lo de Karen Nunca Sí de Juan y Nelson De Juan y Nelson De Juan y Nelson Pero entonces también Desde que se cerró Enca De Juan y Nelson El estudio de grabación Ahí me era que me llegaban Mis cheques de regalía Desde esa época En qué época ¿Cuándo fue eso? 2007 Los cheques No se sabe dónde están Que también estamos investigando ¿Qué? Porque yo tengo un dinero ahí Sí Desde 2007 ¿Cuántos años son? 14 14 años Que mis cheques Porque no se sabe Pero esos cheques Nadie los puede cambiar Nadie los puede cambiar Y el que lo cambió Estamos Nelson y yo Incluso ya yo he grabado Un par de temas Con Nelson Con Juan y Nelson Sí Ahora tú dices Que nadie los puede cambiar Pero hay que tener cuidado Porque Henry García Me hizo un cuento Que él le hizo un tema A Tito Rojas El tema que le hizo A Tito Rojas ¿Eh? Me mata la soledad Me mata Y dije Que se lo mandaban A un Henry García De Chile De Chile Lo cuarto Pero Henry García Después fue a Aska No sé Y después logró recuperar Cuidado Si hay otro vale bueno Que está cogiendo Ese dinero No creo que haya Otro vale bueno Pero Si hay que descubrir Donde Están Ubicados Esos cheques Sí Entonces Nelson Que me quiere muchísimo Nelson Esteves Y me está ayudando En eso A averiguar Donde Tú sabes Sí El que está cogiendo Esos cheques Que cuando viene a ver Lo está haciendo Sin saber Que son de Ale Por favor Resuelva eso Amistosamente Porque ahora las leyes Los abogados Le va a ir mal Porque se va a saber Tardo o temprano Y allá arriba Hay un Dios O sea Tú te puedes gozar Ese cuarto Disfrutarlo Pero cuando la justicia divina Dice Voy pa' ti Nadie puede con eso Y después está todo el mundo Llorando Ay mi madre Así que por favor He delicado ese tema Sí Sí Pero Yo tengo la esperanza De que No porque Tengo necesidad Sino Porque Eso es mío Me corresponde Eso es mío Claro Pero volvemos Escúzame Otra vez te interrumpo ¿Por qué tú dices Que Bienvenido Abuso de ti Si todo iba bien Te hace una producción Porque mira Yo lo quiero mucho Tú sabes Como un papá Escúzame Otra vez te voy a interrumpir Porque yo siempre veo Que ustedes los artistas Dicen No que Bienvenido Abuso de mí Pero yo a veces digo Ojalá yo encontre un bienvenido Porque yo veía Que le metía mano A ustedes A los artistas Sí Y después de que ustedes se pegaban Bienvenido un abusador Estoy equivocado La gente Quiero decir que Nosotros Constituimos una compañía Karen Presenta Ok Donde Cuando eso fue que llegó Carlos David Te estoy hablando de esa época Ok Entonces Los cheques de los músicos Yo los firmaba Era la firma de él Y mía Ok Pero que pasa Yo en mi mundo Tú sabes No sabía de administración Ni nada Exacto O sea que Muchacho joven Yo firmaba Yo firmaba los cheques Y yo creía que yo era Un matatán Porque firmaba los cheques Pero entonces En la contabilidad Tú sabes Sí No estaba No, no, no ¿Y qué pasó? Que te enteraste Que había Un descontrol A nivel de ganancia Claro Claro Espero que Por ejemplo Yo iba donde Allá A la oficina Yo le decía Dame ahí 5 mil pesos Ven Ok Pero ya O sea Yo no sacaba cuentas Ni nada O sea Yo vivía Tú sabes Que yo era loco Yo era loco Y O sea Si bienvenido hubiese sido otro Me dice No, mira Espérate Que te tocan tanto Están aquí Toma Ok Si no Nunca me dijo eso Si no Yo iba Buscaba Dame 10 mil pesos Dame 5 mil pesos 20 mil pesos Tú sabes Ya Entonces ¿Qué pasó? Dijiste Yo no voy a seguir aquí Ah, pero Yo me le quedé en Nueva York Tú te le quedaste en Nueva York Pero antes de eso Háblame de Carlo David y Ale Bueno Que yo veía una orquesta Carlo David de un lado Ale Bueno y de otro Bienvenido me dijo Ale Este muchacho Carlo David Que estaba con Bonnie Cepeda Ajá ¿Qué te parece? Porque nosotros Cuando eso se cobraban Como 3 mil pesos Por fiesta O 2 mil 500 O 3 mil ¿Cuándo eso? A la orquesta entera Sí Ajá Entonces Bienvenido me dijo Vamos ¿Qué te parece? Si Ponemos a Carlo David Aquí también Y le dije Yo le dije que sí Ok Yo no tengo Yo no soy Yo O sea Yo no tengo Cosa Pánico Miedo No, no, no O sea que no soy egoísta Ah, exacto Esa es la palabra Sí Entonces yo no tuve problema Se le grabó a Carlo David Y ¿Qué pasa? Que Carlo David Después que yo le doy La mitad de mi sombra Somos así Carlo David y yo Somos hermanitos Exacto Sí, pero En aquella época En aquella época La juventud Sí Entonces No, no A mí el cuento ¿Qué pasó? Tú le estás dando la libertad a Carlo David Que se la luca Sí ¿Y qué hacía Carlo David? Entonces Carlo David Quería como cansarme la gente Él quería lucírsela más Como romperte Entonces le oye como Para que tú veas que yo no Yo todo se lo dejo a Dios Sí, sí Entonces Carlo David Siempre yo Llegaba Después que Carlo David Que yo sabía que Carlo David Ya estaba ahí Ajá Para que él comenzara Y Tú sabes que Dice que Las estrellas van de último Y eso Exacto Ok, pero yo tenía otra mente Exacto Pero Que ya cuando Carlo David Llevaba Ocho o nueve temas Y ahora vamos a Seguir complaciendo Entonces la misma gente El público Le decía No, ya, ya Que venga Alex Ese muchachito Ok Eso lo dije yo En otra entrevista también Sí Sí Entonces A veces Se querían amar problemas El público Entonces Pero cuando yo arrancaba a cantar Todo se Todo se calmaba Eso lo dije yo en una entrevista Pero que O sea Carlo David quería ser él O sea Él debió Lo que debió Pasar Carlo David Que haga su orquesta Y yo sigo con la mía Exacto Porque no 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 se podían los dos No podía Y hasta cuando sucedió Esa situación Duramos Como ¿Cuánto duramos Carlo David y yo Maestro Fresco? Duramos Muy poco Muy poco Y en los programas también Yo me imagino que había como Conflicto en la televisión Siempre era un lío Es que son dos estrellas El una estrella Porque hay que admitirlo Tú también Era difícil Cuando la guerra de la papeleta Exacto Carlo David y yo Nos dividimos Exacto Porque él Él tiene su propio talento Exactamente Y no quiere ser un segundo Exacto Entonces yo lo vi bien Perfecto Pero la orquesta El proyecto era tuyo El proyecto era mío Exacto Yo lo dejé entrar a mi proyecto Exacto Yo le di Un lugar En mi proyecto Exactamente O sea Y después Y después se volvieron a ver No hubo una enemistad Claro David y yo somos así Son panas Incluso hemos hablado Él me ha propuesto Ale pero vamos Vamos de nuevo A la unión Y la cosa Y tú te atreves otra vez Yo me atrevería Exacto Pero que no No lo necesito eso Sí O sea Y no quiero A mí me gusta la tranquilidad No quiero conflictos Exacto No quiero atreverme Yo me atrevería Hemos hablado eso Y yo coño Sería un palo Ay Díe coño No pero que esto es normal ¿Qué pasa? Es un hombre normal Igual que cualquiera Sí Ale esto es normal Eso es lo que le gusta a la gente Tú eras la gente gozando contigo Tú nunca habías hablado así En una entrevista tan suelta No no pero Ale oye esto No lo quites nada Ale y oye esto Después Que entonces Tú te quedes en Nueva York ¿Cómo así? O sea ¿Cómo tú tomas esa decisión? Porque Sí De maldad Le hice esa maldad Bienvenido Porque Para que vea Que a mí no A mí no me para nadie Oye Solamente Dios Guau Pero tú has tenido siempre un carácter Desde joven Sí Sí Ah que todo el mundo le tenía miedo A bienvenido Rodrigo No Yo me voy a quedar aquí en Nueva York E hice mi orquesta Y todo bien Y tocaba Cuatro Y tres Y cuatro Y cinco fiestas A la semana Exacto Y grabé La producción Donde está el tema de Lucía Ah pero espérate Esto tú estás demostrando Que tú eres un león Porque entonces tú le hiciste eso A bienvenido Y después Bienvenido Tuvo que llamarte Después me llamó Para el tema de los bookies O sea A donde vayas A donde vayas Y me gustó Porque Yo quería grabar Con él Ok Me gustó Porque yo quería Bienvenido Tú sabes que es un monstruo Sí En esta industria Entonces yo quería Volver a pegar Porque Lucía no se pegó Así No se Gustó Pero no se pegó Pegado Exacto Entonces yo quería Volver a pegar temas Y ahí esto es el que te enseña A donde vayas A donde vayas Él es el que te lo recomienda Yo se lo mandé a él Él me dijo Yo quiero que Yo quiero que volvamos A trabajar juntos Ajá Y yo le dije Pero Tú escuchaste el tema De 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 los bookies A donde Y él lo escuchó Y me dijo Ven vamos a grabarlo Ven Y de una vez Manuel Tejada Y ahí Ahí fue Jardín Prohibido Gigante Y ahí tú vuelves al país Ahí yo vuelvo En el 90 Y cómo te recibe Bienvenido Tranquilo Te recibe Yo vine Me acuerdo yo Con Johnny Kenton Que trabajaba Con Bienvenido Con Luis Johnny Kenton O Freddy No Johnny Kenton Que era corista De Luis Perico Ortiz Ok Perfecto Y el El bongocero El que tocaba La campana Ok Perfecto Johnny Kenton Entonces Me gustó Ese arreglo Cuando él me mandó El arreglo Pero espérate Tú te le quedaste Bienvenido Yo me quedé Cuatro años Pero él no se quilló Pero él no se quilló Vale bueno me hizo Yo grabé Una producción inmediatamente Porque O sea Como a los Como a la año y pico De yo haber quedado No haberme quedado Pues tú me quieres decir Que Bienvenido Te perdonó Él no le dio Él no hizo nada O sea Porque él entiende Que tú eres una estrella Pero que él Él entendió Que el cantante Soy yo Que él no me Pero que yo Él era La gente le tenía miedo A Bienvenido Sí Los artistas Ay Que me va a engavetar Ajá No sé Que él hacía eso Y que engavetaba Mira el problema Con Ramón Orlando Exacto Y con quien más Maridalia Hernández Sí Los Rosarios Sí pero yo me le fui Y le grabé una producción Después de eso Fue que volvimos A trabajar juntos Pero me le fui Y no pudo hacer nada Increíble Entonces cuando tú vuelves De nuevo Él Tú vienes con A donde vayas Esa producción de Éxitos Regresas a República Dominicana Sí Y qué pasa ¿Duras un tiempo largo aquí? Sí Sí No Me quedé aquí Yo Ahora En el 2014 Fue que yo Me enamoré De mi esposa Sara De Vaní Y yo la veo Como Como que La mujer con la que yo Puedo pasar Hasta que me muera Ya O sea que no No veo necesidad De Y no le he sido infiel Gloria a Dios Eso es increíble Increíble Porque los músicos Son picoteros Picoteros Y muchas mujeres Que me han Yo no Yo no le he sido infiel Y no me avergüenza Porque es una mujer Muy especial Me ha dado Mucho apoyo Me ha sabido Comprender Me quiere Me ama Gloria a Dios Y puedo llegar Donde quiera Con ese mujerón De tamaño Más grande que yo Casi Sí Un saludo para ella Con cariño Sí, te quiere muchísimo Sí, yo lo sé Ella es seguidora Del show de Silio También Y entonces Me enamoré Y dije Yo me voy a Yo me voy a quedar A vivir con ella Dios mío O sea, no podía Ya seguir viviendo aquí Pero Nada La suerte que Yo puedo venir Desde allá Me puedo desplazar Para donde quiera Ya Gracias a Dios Gracias a Dios Ah, sí Porque yo oí que Antes tú no tenías Unos papeles Como listos Sí, yo duré cinco años Ah, ok ¿Cuántos días duré? Como ¿Cuántos maestros? Simple Ever Como tres años Sí, pero Gracias a Dios ya Pero entonces Yo me siento bien ahí Y Tengo mi hogar Chulísimo Con paz Amor Almonía ¿Qué sientes tu nombre? Tengo dos hijastros Que me adoran Ya 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 tengo seis años Cien Más Desde el 14 ¿Cuánto es? Sí Siete años Siete años Entonces ya son hijos míos Gloria a Dios Y me aman Y me quieren Y Sara me quiere A mis hijos Y cuando tú Haces un repaso De tu vida Como lo hicimos Ahora Hasta ahora Y tú analizas Todas las dificultades Que tú has pasado Las batallas Y ahora te ves Sano Con salud Tu voz intacta Sí En un momento estelar De tu carrera Porque debo decirle Que Alex Bueno Y más joven Que hace 20 años Es increíble Te ves físicamente Más joven Porque yo chequeo las fotos Y los videos de antes Así mismo es Y yo sé Tengo informaciones Que Alex Bueno En Chile En Colombia En países De Sudamérica Lo están esperando Ahora por esta pandemia Me imagino que O sea Yo siento que tú tienes Y tú tienes un bonito Me siento bendecido Y creo que Que ahora sí voy a darles A mi público Lo que siempre esperaban De mí Que ya les estoy dando Desde hace tiempo Gracias Entonces Ahora Ahora Oye Tenemos un material El maestro Fresier Hernández Y yo Ah Quiero decirte que El maestro Fresier Hernández Es quien Vende Alex Bueno Ah Muy importante Yo tenía un manager ahí Ajá Que se quedó Con Lo voy a decir aquí No Tú tuviste un problema Con tu cuenta de Instagram Sí Se quedó con mi página De Instagram Yo no sé para qué Porque Los seguidores Es a mí No Vamos a resolver eso Ahora mismo Oye No 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 importa Yo hice Nosotros hicimos Nuevas páginas Alex Bueno Mundial Alex Bueno Mundial En Instagram En Facebook Y en YouTube Perfecto No pues fácil Queremos decir Que el maestro Fresier Hernández Uno de los mejores músicos De la nueva generación Para los muchachos De la generación mía Fresier Hernández El pianista Que tiene la trenzota Y ahora es el maestro Musical Productor Y el que tiene que ver Con las contrataciones De Alex Bueno Es así O sea Fresier Y las redes de Alex Bueno Es Alex Bueno Mundial Fresier Gracias mi hermano Por darme esta oportunidad De tener a Alex Bueno En exclusiva Aquí en República Dominicana De verdad que me siento Bien Alex Mi programa viene con una versión En televisión Más especial Esta es una primera parte Luego yo le voy a avisar A Fraser Para que hagamos algo Muy especial contigo Óyeme Que te quería decir Tengo Hay un tema Que grabamos Gilberto Santa Rosa Elvis Crespo Y yo No relaje Los tres Ese tema viene ya pronto Gloria a Dios En merengue Sí Elvis Crespo Alex Bueno Y Gilberto Santa Rosa Pero eso no tiene madre Sí, sí Entonces Acuérdate Mañana voy a grabar Con Ramón Orlando Tenemos un tema Ya con Fernandito Que yo hice ya mi parte Falta que Fernando Se recupere un poco Para entonces Tú y Fernando Sí, Fernando y yo Un tablazo Sí Y Gilberto Orlando y yo Grabamos mañana El tema de José Luis Ascona Que me gusta mucho a mí Porque habla casi de mi historia Toque Fondo se llama Exacto Tú hablaste de eso Y grabaste una bachata con Romeo Santos Sí Con Luis Segura Tenemos Tenemos ¿Cómo se dice? Ajá Fit Fit Turing Ajá Oye Con Luis Vargas Ya está grabado Ok Con Joe Everas Con Quico el presidente Con Quico el presidente Sí Ay mamá Con superviso bacano Quico Es duro Pero yo Tenemos un material Tenemos Ahora te interrumpo yo a ti Porque eso es así No me gusta eso Interrúmpeme Tenemos un material preparado Estamos esperando Que pase esta La pandemia Todo esto Sí Porque No queremos que se Se desperdice Exactamente Pero tenemos material Oye Bachatas nuevas Inéditas Tengo una en italiano ¿Cómo? Una bachata en italiano De un tema que todos los italianos se lo saben Cuando yo lo canto O sea cuando yo se los canto Sí Se lo saben porque la cantaba Esa canción la cantaba Mina Que viene siendo como la La Sonia Silvestre de nosotros aquí Allá en Italia Allá en Italia Sí Ella murió pero Pero es una estrella ¿Eh? Oye pero Y entonces me entiende Dios le pregunto ¿Tú me entiendes? Y los italianos dicen que sí Sí porque yo lo pronuncio Tú parlale italiano bien Cuando Si hay Cuí conmé Cuéstas Danza No Natiu Pare En bachata En bachata es Oye pero Tremendo Tremendo Esa canción Se la saben todos Ahora hay un talento Joven Que yo creo que una fusión Si se pudiera lograr eso Fraser Que se llama Silvio Mora Yo creo que Que si Con Silvio Mora Yo creo que tú pudieras Hacer una vaina bien Ayúdalo No 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 sé si lo conoces Ayúdame ahí Coño Porque espérate Tírame en el aire Silvio Mora y Alex Bueno Coño Maestro Fraser Analice eso La generación de ahora Y la generación Que tú dices Ale Sí sí me gustaría Claro Porque tú Tú eres un talento Yo te lo dije Desde la primera vez Que te vi Y para cerrar La pregunta Bucapié Que mejor persona Para teorizar Sobre eso Esa pregunta Bucapié Que yo hago Vamos a ver Que sale de la boca De Ale Para Alex Bueno El más afinado El mejor Yo me busco problemas Porque yo dije Que el zafiro El mejor Y ahora estoy diciendo Que Alex Bueno El mejor Es un lío Tú nunca has tenido Problemas con el zafiro El zafiro es tu pana Sí El zafiro es duro Sí sí Para ti Alex Bueno Los cinco mejores Intérpretes románticos Del merengue Suéltala No te menciones Sacándote tú Yo pensaba Que tú me ibas a preguntar Los afinados Ajá Espérate Espérate Es una vaina fuerte Los afinados Vámonos con lo afinado Espérate No lo afinado No lo afinado No Espérate No Déjalo ahí Espérate Peligroso eso No No Porque eso sí Cuando vea mi guante Deje cortar No 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 Mira No mira Tú sabes quién es afinado Mira Ok dale Aramis Camilo Canta afinado Miércol El aplancho Sí Te lo dice Lo dijo Alex Sí Te lo digo yo Ando buscando Aramis Camilo Que se me está escondiendo Aramis Camilo Te voy a encontrar Oye Afinado Rubi Pérez Rubi Pérez Sí Una estrella El Torito El Torito Sí Una estrella Omega En su tono Óyeme No porque mencioné Frazer Omega Omega Bien lo dijo Ale Bueno Pero óyeme Óyeme lo siguiente Yo voy a grabar un tema Con Omega también ¿Va a grabar con Omega? Un aplauso Sí Alex Bueno Con Omega el fuerte Sí Me gustó Sí señor El merengue necesita eso Las dos generaciones Sí Óyete Óyete Sí Y el merengue necesita Como hacen los Los urbanos Los reggaetoneros No 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 Los americanos Los grandes Mira como hace Julio Iglesias Exactamente Que graba con otros artistas Exacto Y como están haciendo los boricuas Exactamente Entonces los merengueros Con su aceite Dicen No yo no tengo que grabar No es por necesidad señores Es para darle fuerza al merengue Exactamente De por Dios Eso de que yo soy yo No no Pero el merengue Hay que unirnos Exactamente Para levantarlo Y Juan Inelson Tenía una reunión ahí Con unas personas ahí Que estaban Estaban hablando de eso De que hay que difundir El merengue en las emisoras Señores Sí pero Me está agotando tu discurso ¿Sabes por qué? Porque mira lo que acabas de decir Tú dijiste Omega Y yo me quedé así No no Pero está bien Oh Dios El público de Omega Junto con el público mío Exactamente Porque yo veía que los merengueros De la categoría de ustedes Siempre dicen Vamos a grabar con Mozar la Para Vamos a grabar con Chimbala No están ayudando a menos Voy a grabar con Mozar la Para también No no está bien Pero tú no eres el primero Pero tú no eres el primero Que ha grabado con Mozar la Para Pero tú decir que vas a grabar con Omega Tú te va a coronar O sea Mira ni Fernando pensó en eso Ni Rubi Porque cuando dicen Omega Todo el mundo va a decir Ay Ese tú Dite un palo ahí Sí Dite un palo ¿Eh? Yo grabé con sujeto Con sujeto Con la sujetada No pero eso fue Fraser Eso fue Fraser que te dijo Que grabaron con sujeto Oro 24 Bueno sujeto Te coronaste Entonces yo no he grabado con Ale Bueno Digo es que tú y yo vamos a grabar Vamos a preparar Vamos a preparar algo Maestro Fraser Entonces cántate un chinde ¿Cómo es? A donde vayas Canta un chinde a donde vayas Tú puedes Con placer No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas Que a donde vayas tarde o temprano Oye Mira de verdad Alex Te doy las gracias Pero entonces nos faltó un intérprete Y el último después de Omega Y el último después de Omega Sergio Sergio Vargas Mi hermano Sergio Bájate duro ahí Sí Sergio Vargas Queremos darle las gracias A Alex Bueno Y todo su equipo Por lograr Hacer esta entrevista Que yo sé que es histórica Y que el público del show Que me la pidieron tanto Me la estaban Pero cuando vas para donde Silvio Cuando vas para donde Silvio Aprovecha Alex Para decir tus redes oficiales Porque ya la cuenta de Instagram Antigua No es Está secuestrada por ahí Ok Entonces la que es ahora Que se la coma con yuca Ok La de ahora es Alex Bueno Mundial En Facebook Alex Bueno Mundial En Instagram Y Alex Bueno Mundial En YouTube Así mismo es Alex Te doy las gracias Mi hermano Un placer Dios te bendiga Yo estaba deseoso de verte Y darte un abrazo también Te doy las gracias Pero también Yo quería venir A la entrevista Gracias mi hermano El último mensaje Natural Para la gente Que te está viendo En el show de Silvio Simplemente Mucho amor Señores Vamos a cuidarnos Cuidémonos Para poder Cuidémonos Para poder volver A abrazarnos todos Para poder hacer fiestas Y como antes Y hablar de cerca Señores Así es De por Dios Hay que cuidarse Hay que taparse Señores Que nos cuesta eso Hasta que todo se mejore Exacto Yo espero que Para que acabe Para que termine de acabar Se valga la resumbre Este demonio Que anda por ahí suelto De la pandemia Del COVID-19 Así mismo es Entonces Nada Silvio Yo quiero decirte Que para mí Estoy contento Para mí fue un tremendo placer Haber estado En tu nueva Conchule ¿Cómo yo lo llamaría? La faceta Tu maravillosa faceta Gracias Aparte de lo artista que eres Pero esta faceta Me gusta tuya Muchas gracias A mí no Todo el mundo Todo el mundo Gracias hermano Con nosotros El cantante Más afinado Querido La última pregunta A ti no te quilla Que te digan Dique el majimbito No Ahora Te voy a decir algo Pero lo voy a decir En forma jocosa De relajo Para que me digan Zafirito Que me digan majimbito Vámonos de aquí Vámonos de aquí No vemos Show Vamos así Fue bueno Dime por qué me lastimas Dime por qué no atormentas Un día me entregas tu cuerpo y otro día ni me miras Dime por qué si me amas, no contestas sus llamadas Si ya no puedo tenerte, ¿de qué sirve esta agonía? Dime por qué, oye, lo lastimas